Bienvenidos a Cominara, como pueden ver manejamos dos tipos de mesa, una es la mesa de gas Serían estas, toda la cocción de la carne es alas de gas, con diferentes tipos de parrillas, tenemos la otra opción Que son las mesas de carbón, igual solamente manejamos una sola parrilla, pero esta buena oportunidad de verlas Toda la cocción de las carnes es carbón, bajan algunos extractores de gas De humo, para que no se haga el ambiente todo lleno de humo, y básicamente este es el concepto muy clásico de barbilla coreano Tomamos un poco de carne, la pasamos por el aceite de frijol, sal y pimienta, este es un poco de salsa de sambia Que es frijol coreano fermentado cuando pica Y pasa para ponernos un poco de nabo, este es un nabo en soya, con pepinillos Y esta es una especie de, la intención aquí es que te fumas todo por metro y pruebes la presura de la mechuga, con aliente de la carne, con los ácidos dientes de todas las farbillones Estamos ubicados en el TENODA, número 20, en la Polonia Zanatos Soy Serendieta, soy Serendieta 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 Soy Serendieta